Per Noticias termina el recorrido de agencias de comunicación por Latinoamérica. La última parada de este viaje que nos ha llevado por las agencias de comunicación españolas con base en México, Colombia y Perú es Argentina. La situación política y económica del país ha hecho que las empresas extranjeras apuesten por otros países de Latinoamérica para hacer sus inversiones. Aún así Argentina sigue siendo una de las potencias del continente y las mayores empresas de comunicación internacionales también tienen presencia en el país. Llorente y Cuenca es la firma de consultoría en comunicación española con mayor presencia en el país. Con un equipo que supera la treintena de personas, lleva desde el año 1999 ofreciendo servicios de comunicación corporativa, asuntos públicos y comunicación digital. La firma española se ha situado entre las tres más importantes del país. En Argentina, en Buenos Aires, la oficina cuenta con un staff de 30 profesionales que van de distintas ramas académicas y con estudios de posgrado, de ciencias de la información, del periodismo, las relaciones públicas, como también sociología, ciencias políticas y relaciones internacionales. Hoy, en este momento, tenemos aproximadamente una cantidad de 30 clientes en industrias muy diversas, industrias como la minería, industrias como la industria petrolera, retail, bancos y que tienen también en nosotros, ven en Llorente y Cuenca, una empresa que ha mantenido su fidelidad con ellos en cuanto a la relación de ida y vuelta, esa construcción de confianza y clientes que también trabajamos no solamente, como te planteaba recién, que son clientes que están fidelizados desde años de trabajo con lo que nosotros llamamos fee mensual, sino en el mercado argentino también tenemos un alto desarrollo de proyectos, en comunicaciones de crisis, en acciones concretas de asuntos públicos y lobby y algún posicionamiento online. Otra de las áreas de mayor importancia de la firma en Argentina es la de comunicación online, dirigida por María Eugenia Santos. El desarrollo de este departamento ha sido muy importante para la oficina de Buenos Aires por el alto grado de penetración de las redes sociales en Argentina, siendo este el segundo país más importante de Latinoamérica en uso de las comunidades online, como Facebook. La otra consultora española con fuerte presencia en Argentina es Estudio de Comunicación, que desembarcó en el año 2000. La complicada situación de la economía argentina hace que el asesoramiento estratégico en comunicación se haya convertido en uno de los servicios que más ha desarrollado Estudio de Comunicación en el país. Estudio de Comunicación desembarca en Argentina en el año 2000, con lo cual ya llevamos 14 años de desarrollo aquí. Actualmente fuimos la primera oficina fuera de España. Actualmente el equipo de la consultora está conformado por 15 profesionales que se extienden a 20 en función de los proyectos puntuales que se requieren oportunamente. Y también trabajamos con una red de aliados en distintos en distintas áreas a quienes les brindamos servicios y nos brindan servicios de manera recíproca. Nuestro foco de negocio se centra en la asesoría estratégica, en el desarrollo de auditorías, planes de comunicación para clientes que tenemos de manera permanente, quienes también llevamos la gestión estratégica del día a día de la comunicación y otros clientes a quienes desarrollamos estas áreas que te comentaba en forma específica y ya la gestión queda en manos de ellos. Estudio de Comunicación Argentina fue la primera oficina internacional de la consultora. Según su directora María Laura Leguizamón, el objetivo de la consultora en el país es seguir ofreciendo asesoría estratégica, el punto fuerte de la compañía. La consultoría en comunicación es uno de los puntos fuertes en los que destacan las agencias españolas en Argentina. Las empresas de comunicación se han convertido en un traductor para muchas compañías extranjeras para entender la situación real del país sudamericano. En este sentido, la representación más destacable es la de Llorente y Cuenca y Estudio de Comunicación. Destaca, sin embargo, el gran desarrollo del Departamento de Comunicación Digital de Llorente y Cuenca en el país, fruto de un público digital muy maduro y donde las estrategias digitales son equiparables e incluso superiores a las de España y otros países desarrollados. ¡Gracias!